creo que mi gente estamos aquí en un nuevo video, le damos una plantica ahora, ustedes saben hacer el cuadro que hicimos, tan íntido, tan derechito, le damos una estrella por fuera mi gente, le damos negra con blanco le damos la punta por aquí negra con blanco, la vamos a hacer la vamos a hacer no, le damos para acá, para que yo vean matata, para que yo vean que yo no le estoy haciendo nudo para que lo puedan hacer bien, no le pueden hacer nudo bueno gente, lo estamos apretando como pueden ver, como tiene que ser, acuérdense que no pueden hacer nudo sin nudo, para poder quitárselo después, la punta está un poquito pequeña, pero a ella le sirve, no hay que dedicarlo, esto sí que va a quedar apretadísima gente, dura de apretad que va a quedar un solo nudo, una más, y suavecito vamos a hacer la aleta, a ver para acá vamos a hacer la aleta, a ver para acá bueno gente, así va quedando de negra le damos a la estrella, le damos a la estrella normal, le damos a hacer un solo nudo, le damos a la estrella, a la estrella normal, le damos a la estrella eso va a quedar nítido gente, ustedes verán, eso va a quedar delquilo hoy en su line no lo olviden, compartanlo ustedes van a aprender a hacer este diseño y este por fuera que va también tiene un hoyito la funda ahí, pero no importa voy a hacer un hoyito mío blanca miren gente cómo va quedando se va quedando, ahora se la vamos a poner por fuera de acá para que yo le llegue en su line no lo olviden gente, ahora se la vamos a quitar así que yo lo hago gente no sé otro mirenlo ahí ahí está, ahora le vamos a poner blanco blanco, exacto, le vamos a poner blanco ahora porque le dijimos que era blanca con negro lo que le vamos a hacer, vamos a ver qué es lo que es, cómo va a quedar eso mucha brisa por lo que ve yo creo que así cuando subamos estoy mi gente ahora sí lo estoy haciendo un nudo, dale para acá para que yo vea miren ahora sí lo estoy haciendo un nudo porque el blanco es el que va abajo ahora yo lo estoy haciendo un nudo, no tiene que ser que no se despoja déjame ver qué me quedó el hilo eso va a quedar bonito ahorita y esta la vamos a querer pescar también de una vez, vamos a ver si hallamos ni que sea hoy, la lluvia bonita vamos a ver esta dale para acá para que yo veaño, yo solo, yo no tengo que estar Digo que me la agarren para hacerla Usar mejor, porque con ayuda es mejor Pero yo la hago solo La planta está quedando Miren la hora de blanco Ahora le vamos a poner el diseño Para que ellos vean como que se le pone el diseño A ver que lado que va Fijan que mira cual es el lado de arriba y cual es el lado de abajo Que le pueden llegar de una Así yo lo voy haciendo Esta vez le vamos a hacer una estrella Bien nítida Para que a los menores les gusta mucho la estrella Por eso es que siempre vemos mucha estrella Y abanico y de todo Bueno hicimos una estrella Una estrella clásica Vamos a ver como se va a ver esto Cuando le encampaneemos gente Eso no me interesa ya Porque le vamos a poner aleta Esta gente es blanca Y ya lo negro no me interesa Ya lo negro hay que mocharlo como quiera Para poderla poner bien la funda Si no nos la vamos a poner bien Si no nos la vamos a poner bien Si no lo cortamos Ya hay que recortarlo Aquí también Aquí también Aquí también Que lo estoy apretando duro Pero estoy apretando duro gente Por eso que se parte el hilo Es para que no No se vaya a quitar No me gustaría que se quitara volando Bueno gente Ahora la vamos a recortar Dale para acá para que yo vea Miren gente Miren como va quedando Así va quedando esa planta Ustedes saben Ahora la vamos a recortar Bueno gente Ahora la vamos a recortar Como lo acabo de decir Para que el diseño quede bien bonito Tienen que agarrar la aleta gente Cortar la aleta Para que no la vayan a dañar La corta Otro diseño gente Para que se lo aprendan Y lo hagan Para que le tiren de una vez De una vez a la jaja Miren Vamos ahora Ahora vamos a ponerla más bonita cada moto para los calizares que recortamos el kilo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.